Con cada nuevo débito que hagas con tu OCA, te regalamos mil metros. Débito automático OCA. Pedilo llamando al 0800 7000. Tenés OCA. Tenés razón. Correones de color celeste. Campeonato Juvenil Sub-20. Egipto 2009. Miércoles a las 12 horas. En vivo. Desde Forzaib. Uruguay. Brasil. Siempre un clásico del fútbol del mundo. Alejandro Figueredo y José Carlos Álvarez de Ron. Los celestes. Por seguir adelante. Uruguay. Brasil. En vivo. Este miércoles a las 12. Aquí en la tele. Su casa. Presentan Pronto Metal, Schneck, Médica Uruguaya, Grexos, Ancel y Uruguay Natural. Misión. Dale volumen colosal a tus pestañas. Nueva máscara Colosal Volume Express. El secreto. Nuestra fórmula con colágeno y su mega cepillo aumenta nueve veces el volumen de tus pestañas. Alistante. Y en un solo paso. Nueva Colosal Volume Express de Médica New York. Misión cumplida. Subite a la promo Ceboiboy de Canarias. Guardá los envases de Canarias y Canarias Serena. Ingresá el código del envase en www.canarias.com.uy Mandando un SMS al 1003 o llamando al 22031 y podés ganar espectaculares bicis, scooters y motos para ir donde vos quieras. Además hay cientos de premios directos. Arrancó Ceboiboy de Canarias. Subite. Queso cremoso natural, finas hierbas, tomate y albahaca. Untable. Quesos Parmalat. Elaborados con la mejor leche. La opción más rica y nutritiva de apoyar a Melissa. Para vos, Parmalat. La Agencia Nacional de Vivienda pone a la venta viviendas usadas con financiación accesible. Infórmese por el 17217. ¡Jueves! ¡Miernes! ¡Ajado! ¡Domingo! ¡Lunes! Martes. ¡Miernes! Mirá que los primeros días de la semana también son días. ¡Juntate! En un bar, en un boliche, en tu casa. Pinten. Obvio que Pinten. ¡Ganamos! ¡Ferdimos! ¡La, la, 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 la! Ecuador inalcanzable. ¡La, la, 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 la! ¡Ganamos! ¡Ferdimos! El 5 de lo con revancha de este miércoles reparte en pozos 13.800.000 pesos aproximadamente. Más de 600.000 dólares. Jugá por el 0905-0012. Me esperes que la suerte te llame. ¡Llamala vos! Avanzar es anticipar las necesidades de quienes nos confían su salud. Las Policlínicas Zonales de Médica Uruguaya brindan asistencia a las 24 horas los 365 días del año. Ciudad de la Costa, Las Piedras, Malvin, La Peja, Colón, Paso Carrasco y Piedras Blancas están siempre abiertas y trabajando por la salud de nuestros socios. Avanza la calidad de la atención. Avanza la confianza de la gente. Médica Uruguaya. La salud que avanza. El País presenta Hit. Brindis por Piedot es un himno al mostrador y a la buena mía. ¡No lo vio en una molina! La película uruguaya más vista de 2008 anuncia su lanzamiento mundial en DVD. Cuando la terminé de cantar por primera vez me puse a llorar. En el Uruguay se que sponsor la muerte. El sábado 10 de octubre en exclusiva con El País, más 250 pesos. Hit. La película uruguaya del año en una edición especial con material inédito y clips de sus canciones. Reservalo con anticipación. Se agota. La película uruguaya del año En Tiendas Montevideo, sorprendete antes que te sorprenda el verano. Pijama en Algodón para Dama, del S al XL, 169 pesos. Camisón en Algodón para Dama, del S al XL, 159 pesos. Tiendas Montevideo, te va a encantar. Tienen Grupo Gama y disfrutan de la vida. Con este CELC también a Grupo Gama. Grupo Gama, soluciones en seguridad. Conéctese, 709-3004. RIVOC 10 kilómetros. Más de 5.000 corazones desde el corazón de Carrasco. Octubre 17, 17 horas. Hotel Carrasco. Cumplimos 10 años cumpliendo contigo. Festejando sus 10 años, Jean descuenta el 10% durante 10 días y más de 4.500 productos del consumo diario de todas las marcas. Sí, del 1 al 10 de octubre, compra con un 10% de descuento. Solo en Jean y solo por 10 días. Cumplimos 10 años cumpliendo contigo. Jean, 10 años al precio más bajo. Los esmaltes al solvente son historia antigua. Ahora para pintar sin problemas usa Recuplast Hidroesmalte porque seca en solo 30 minutos. Puede lavar sus pinceles con agua y además disfrutar de un ambiente recién pintado y sin olor. Recuplast Hidroesmalte. Hace mucho más fácil pintar. Proba Farmatom por 10 días. Probateamos con más energía. Su exclusiva fórmula con Ginseng G-115 te ayuda a llegar con todo. Hace la prueba. Tomás Farmatom. Vitalidad que se siente. Telemundo es un auspicio de OCA. Es mi hermana. Escucha, ¿vos sos de este puesto de acá? Sí. ¿Y de dónde sacaste esos cuadros? Falta eso, que es el más chico. Ya lo conocí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Bastante mala onda. ¿Crees que te mate? Pero no, pero... ¿Me llevas mis cuadros al chipe de la plaza para que los venda sin preguntarme a mí? ¿Querés que te mate? Encima metes esta minita acá adentro. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero de minita qué? Acostumbrete a hablarme bien a mí, ¿eh? Te invito a que te vas a estar. No, pará, pará. No, no, escúchame, escúchame. Bajá la mano. No se va a ningún lado. ¿Eh? Que no se va a ningún lado. Se queda acá porque es mi hermana. La llegada de la hermana de Leo es un nuevo motivo de enfrentamiento entre los hermanos Morales. ¿O serán los Sosa? Otra gran semana de Valiente. Este lunes a las 21. Aquí en la tele, su casa. Presentan Doctor Selby, UCM, Asivia y Garnier Vio. Yo disfruto la calidez de un rico café, ahora también en mi pelo. Nueva colección café con leche de Garnier Nutriz, con su exclusiva cápsula de aceite de fruta, que nutre para un café luminoso y sin canas. Nuevos café con leche de Garnier Nutriz. El cabello más nutrido rastrandece de color. Cuídate. ¡Cumplimos 10 años cumpliendo tus 10 años! Sean descuenta el 10% durante 10 días en más de 4.500 productos del consumo diario de todas las marcas. Sí, del 1 al 10 de octubre, compra con un 10% de descuento. Solo en Sean y solo por 10 días. Cumplimos 10 años cumpliendo contigo. Sean, 10 años al precio más bajo. Hoy, ¿no se comería un pollito? Sale arrollado. Mmm, con almendras. Mmm, con una moto Winner 125, un Home Theater Philips y muchos premios más. Los pollos Tenent también salen con premios. Envía pollo más el código que aparece en los productos Tenent al 4422 y ganate todos estos premios. Tenent, puro pollo. Estamos como... Estamos como... Cruzados. Eso, cruzados. ¡Grocero! No tengo nada para ponerme. La Asociación Española inauguró sus nuevas instalaciones de neuropediatría, neurofisiología, oncología y psiquiatría infantil en el segundo piso del anexo Dr. Rómulo Ardao. En la oportunidad, el Presidente de la República destacó la calidad asistencial de la institución médica que ubicó entre las mejores de la región y de América. Asociación Española. Cada día más. Cada día mejor. El pasado 28 de agosto, SECOM recibió los certificados que atestiguan que desarrolló un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001-2008. Es decir, que existe un proceso de mejora continua, totalmente enfocado a sus clientes, dentro del cual participan todos los integrantes de la empresa. SECOM. Primer servicio de compañía del Uruguay, certificado bajo la norma ISO 9001-2008 por el LSQA. SECOM. 18 años brindando compañía. Con Ancel, te bates a Netflix por solo 12 cuotas de 755 pesos, con tu plan de 650 pesos mensuales. Incluye tarifa plana de banda ancha móvil y 500 SMS por mes. Arroz, ¿cómo le va? Con Blupatna todo me va bien. Quédate el pollo, la carne, a los mariscos, a la olla, a la cazuela, a la sartén. Busco el óvalo y el cocinerito, y con Blupatna todo me va bien. Blanco, parboilizado o integral. Si es Blupatna, todo me va bien. RIVOC 10 kilómetros. Más de 5.000 corazones desde el corazón de Carrasco. Octubre 17, 17 horas. Hotel Carrasco. Salieron del hotel y se tomaron un taxi hasta el centro. Ahí se tomaron un cafecito. Después fueron a hacer compras. Y más tarde se encontraron con amigos a almorzar. El turismo es trabajo. Un turista, un amigo, dale la bienvenida. Uruguay Natural. Para que los dolores desaparezcan por completo, Doryxina Gel. Analgésico potente y rápido. Dolores musculares, lejínces, traumatismos y lumbalgia. Doryxina Gel. De laboratorio Römer. Medicamentos confiables y accesibles. Doryxina Gel. Doryxina Gel. Doryxina Gel. Doryxina Gel. Nach einem kurzen Trennen bleibt er stehen und biegt heftig an. Die Jagd ist zu Ende, aber sie haben noch genug Energie für einen Fritual-Tank. Doryxina Gel. 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 Yo voy ¿Dejá de jugar con la tele? Ufa, mamá Nuevo Chevrolet Aveo Tan seguro como estar en casa Chevrolet, siempre con vos Humedades, techos en problemas Las soluciones Zika Fil Elástico Membrana líquida de Zika De fácil aplicación 100% impermeable Gran elasticidad Es anti algas, anti hongos y de larga duración Ahora impermeabilizar es tan fácil como pintar La membrana líquida tiene nombre Zika Fil Elástico de Zika Líder mundial en impermeabilización Ahora se están durmiendo Otra gotita A todos los ciudadanos Nuevo Chevrolet Aveo Tan seguro como estar en casa Chevrolet, siempre con vos La tecnología LED de Samsung Trae imágenes más nítidas Y colores más vivos Televisor LED ultra delgado Una especie totalmente nueva de televisión Ganamos, perdimos Ecuador inalcanzable Fundación Eduardo Mateo Y la Intendencia Municipal de Montevideo Para Actúa Montevideo Con el apoyo de la Coalición de Ciudades Contra el Racismo Presentan por primera vez en Uruguay A Carlinhos Brown Desde Bahía, con toda la fuerza de su banda Llega el show Reinauguración del Teatro de Verano Sábado 31 de Octubre 21 horas Teatro de Verano Vende, Red UTS Financia, OCA Dos pagos Esta semana Cámara textivo En día y horario especial Lunes Al término de Valientes Lunes Bajo la ciudad de Montevideo Bueno, realmente la sensación aquí es claustrofóbica No quiero saber lo que tendría que haber sido el pasaje de un pequeño batallón Enfile a India y agachados y con el mosquete hacia un costado Electro Star en Montevideo En Sudamérica empezamos con Uruguay Básquet, el sitio de ruedas En Radio Kelarín Y ahí vamos a escuchar siempre Y conocemos a Bernardo Stein Me llamaron de Canal 12 Hay dos estrellas que mueren Cuando se duermen Cámara textivo Este lunes Después de Valientes Aquí en la tele Su casa Presentan Movistar Chevrolet Schneck Y Suá Stein cumple 10 años Y lo festeja con ofertas como estas Neumático Tango Fabricado por FATE de Argentina 39 dólares Hidrolavadora Home Leader Seis cuotas de 249 pesos Pesein del Celeron Seis cuotas de 44 dólares con 84 Sean siempre el precio más bajo Revitalift Número uno mundial en antiarrugas Ahora con nueva fórmula más eficaz Revitalift ahora contiene elastina para mayor firmeza y elasticidad Y Pro-Retinola Que repara incluso las arrugas más profundas Resultados clínicamente probados en cuatro semanas Un verdadero efecto lifting Comprobalo A mí me funciona Revitalift de L'Oreal Ahora con elastina Porque tú lo vales ¿Cómo la ves? Con OCA Los viernes de octubre tenés 20% menos en ópticas 20% menos en fotografía Y por si fuera poco 10% menos en todas tus compras en dólares En octubre tenés más razones para disfrutar los viernes Tenés OCA Tenés razón OCA Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Mirá que los primeros días de la semana también son días Juntate En un bar En un moliche En tu casa Pinten Obvio que Pinten Ganamos Perdimos La 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 Ecuador inalcanzable La 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 Ganamos Perdimos La 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 El 5 de oro con revancha de este miércoles Reparte en pozos 13.800.000 pesos aproximadamente Más de 600.000 dólares Jugá por el 0905-0012 Me esperes que la suerte te llame Llama la voz El país presenta Hit Brindis por Pierrot Es un himno al mostrador De la buena No lo vio en una molina La película uruguaya más vista de 2008 Anuncia su lanzamiento mundial en DVD Cuando la terminé de cantar por primera vez Me puse a llorar En Uruguay sé que sponsor la muerte El sábado 10 de octubre en exclusiva con el país más 250 pesos Hit La película uruguaya del año En una edición especial con material inédito y clips de sus canciones Reservalo con anticipación Se agota El sábado 10 de octubre en exclusiva con el país más El sábado 10 de octubre en exclusiva con el país más Expo medio 2009 En Tiendas Montevideo Sorprendete Antes que te sorprenda el verano Guillermina Paradama Del 36 al 41 119 pesos Deportivo para Dama Deportivo para Dama De 36 al 41 189 pesos Tiendas Montevideo Te va a encantar RIVOC 10 kilómetros Más de 5.000 corazones desde el corazón de Carrasco Octubre 17, 17 horas Hotel Carrasco La naturaleza ha sido generosa con nuestro país Le ha dado una de las mayores riquezas de la humanidad El agua dulce Para OCE Dar respuestas a las necesidades del presente y del futuro Es un desafío permanente Ahora Usted puede realizar por teléfono diversas gestiones y consultas Y también desde nuestra página web www.oce.com.uy Para nosotros El acceso al agua potable Es un derecho de todos OCE El Uruguay del agua Leche entera Descremada Tricalcio Plus Omega 3 Lacterito Y primer crecimiento Leche Parmalat La opción más rica y nutritiva De apoyar a Melinda Para vos, Parmalat La Agencia Nacional de Vivienda Ponen a la venta viviendas usadas Con financiación accesible Infórmese por el 17217 María Victoria Decoración María Victoria Decoración Más de 600.000 dólares Más de 600.000 dólares Podés jugar hasta el mismo miércoles A las 19 y 30 horas Veamos con ISO Las máquinas Descremé La 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 Tierra Otro gran paso para la independencia energética Aluc es país productivo Es producción de azúcar, de energía, de biocombustibles Pero sobre todo, es trabajo uruguayo Se van para afuera y disfrutan de la vida Tienen Grupo Gama Conéctese usted también a Grupo Gama Grupo Gama, soluciones en seguridad Conéctese, 709-3004 Tata presenta el hombre perfecto El único de su especie que sabe en qué lugar de la casa va cada cosa La ropa sucia, en el canasto de la ropa sucia Por ejemplo, sabe que los pies van en el pie El posabazo, abajo del vaso Y la tapa del water, tapando el water Y como todo hombre que se preocupa por su casa Aprovecha las ofertas del mes del hogar de Tata Licuadora Extreme con molinillo Con cuatro velocidades 399 pesos Silla plástica 179 pesos Toalla de baño de yacar Varios colores 149 pesos Para una casa perfecta Tata te sirve Telemundo Edición Central Es un auspicio de Van Gogh de Santander McDonald's presenta el pronóstico del tiempo